bueno pues como les informamos hace un momento el accidente que hubo aquí en la 31 por 86 pues ya de manera ya inmediata comienza a causar problemas en el progreso debido a que pues la calle 86 es la que sirve de acceso al puerto de altura y pues como ustedes podrán ver aquí pues ya hay varios vehículos atrapados tractocamiones la gran mayoría son tractocamiones este que buscan subir al puerto hace un acercamiento son puros camiones que se encuentran ya parados aquí sobre la calle 86 y que sin duda pues ya están ocasionando retrasos costosos retrasos porque pues ya estos vehículos parados aquí en esta vía pues ya ya generan para las empresas muchos gastos aquí pueden observar ya toda la calle 86 desde desde la entrada de progreso hasta el acceso al puerto de altura está congestionado ya se encuentra totalmente congestionada esta calle 86 también ocasionando problemas a los conductores que vienen en la transversal y que tienen que estar sorteando aquí estos tractocamiones que están atorados en el tráfico no hay paso debido a que pues ya allí en el en el cruce con la calle 31 se realizan los trabajos a cargo de la comisión federal de electricidad para la reparación del poste que fue impactado después de este accidente aprovechamos comentar también que pues porque viene a colación en los planes que tiene la la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de un nuevo puente un nuevo puente que comunique la terminal portuaria el puerto de progreso y que pasaría posiblemente sobre esta misma calle o sobre la calle 82 ya de eso les daremos cuenta en una nota parte ya estamos recabando la información al respecto y pues precisamente creo que es lo que buscan evitar este tipo de problemas para que el tráfico pase por encima en un puente y cuando hay accidentes se eviten estas situaciones si, si, si allá ya estuvimos tú te traes que problemas te ocasiona este tipo de de embotellamientos tengo que cargar todavía todavía vamos a descargar y cargar el viejo dinero y tiempo ya viste que de los planes que hay para construir el puente sobre la 86 o la 82 que los quieren retomar sería bueno que opinas pues a ver a quien sabe quien sabe ahí si no se la verdad no sabía decirte y todavía está trabajando la comisión esto va para largo ya cerraron las calles ojalá que pongan creo que nos van a mover el poste para que se muevan el carro es que es que casi toman el poste entonces está ya llegó hasta hasta las afueras de la ciudad si la fila está por allá hay numerosos numerosos tractocamiones de combustible están subiendo a cargar a la terminal están subiendo a cargar este pues todo tipo de todo lo que se trae y lleva a través del puerto de la terminal porcuaria aquí vemos esta pipa y pues ya la fila ya está hasta la entrada del puerto progreso se está se están juntando más unidades más camiones debido a que pues no hay paso no hay paso aquí están los vehículos sorteando sorteando aquí los tractocamiones tremendo embotellamiento vial aquí en el centro progreso calle 86 es que hubo un choque en la 31 jefe no me refiero que es la calle ya no es 36 86 y 88 ah si no pero el problema fue en la 86 con 31 y por eso se han estorado todos acá porque se cerraron no 86 pararon el tráfico allá en la 31 están reparando el puerto que tumbaron dale gracias tremendo el embotellamiento vial aquí en progreso por este accidente registraron la 31 por 86 del cual le informamos hace un momento en la transmisión anterior vean ustedes los problemas que ocasiona un simple accidente debido al cierre de la calle que opinan ustedes de esto que está pasando aquí en el centro de la ciudad en la calle 86 por 31 embotellamiento vial mucha gente afectada por esto que está sucediendo esta mañana aquí en el puerto de progreso esperamos que esto se resuelva a la brevedad ya el personal de la Comisión Federal de Electricidad está trabajando en ello agradecemos a todos por unirse a la transmisión compartan para que más gente se entere lo que pasa aquí en el puerto de progreso seguimos en la señal de progreso y puntocom y puntocom